Yo creo que era la bóveda Voy a checkar esta 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 El otro está aquí También lo bajé También lo bajé Voy a checkar esta No necesita mi ayuda No necesita mi ayuda Eso si me escucho doble Eso si me escucho doble Yo creo que es Yashira No, no, se escucha acá. No, no, se escucha acá, en el audífonos. ¿Está por el M-H-E-T, C-R-A-V-E? Si cambia algo. Si cambia algo. Ahí hay alguien que se escucha caminando. Ah, ya se gira, a ver. Ahí está. Hey. Ah, era el audífonos que no estaban bien puestos. Ah, ok. Ay, me tuve que poner los míos. Porque están fríos, el cable estaba al lado de la puerta y está bien frío. Y yo no tengo camisa. ¿Se congelaron los pezoncitos? No, no me tocó los pezoncitos, pero se me acordó que está afuera a 6 grados. ¿Y antes? ¿Y así tienes que ir a trabajar? No, yo no tuve que ir hoy. Pero mañana tengo que ir para hacerle un training a unas viejas que no saben cómo resetear el teléfono. Ok. Y yo le digo al jefe, ya no lo quieren hacer. Pero ya él ya la cedió a otra persona, a otra jefa. Entonces él dice, no te preocupes. Nosotros dijimos que la íbamos a entrenar. Lo que pase de ahí para adelante, we don't, you shouldn't, you shouldn't care. Subió a 13. Eso está a 13 allá afuera. Bien, 3. Con viento. Uy, no, yo no podría. Es así con el aire a 61 y lo apago de vez en cuando. Ajá. Pues 61 sería tú normal, ir para hacer compra, ir para hacer todo allá afuera. Ok. Vamos suave, que quedan 18. Creo que veo a alguien ahí. Veo tiroteos ahí. Ah, sí, sí. Sí, mira allá, allá, vea. Le quité 10. Se cayó. Me murió. Alguien le disparó. Yo le disparé. Sí. Tengo otro acá. Alguien le disparé, pero ¿a dónde? Vienen dos. Baje a uno. La otra va de camino. Ya está. Falta a uno, falta a uno porque estos dos no murieron. Pues vamos a asegurarnos. Ahí lo maté. Oh. Sí. Ahí lo matamos. Muy bien. Vamos a ir a recoger. Validus. No me pegaron, si estamos bien. Vamos a darle un bailecito. Lo mío. Chicle, chicle, chicle. Chicle. Y te explote. Y un bailecito. Ya me dejaron de ver, eso seguimos. Pues Jairo. Tú sabes cuando te están viendo, Yashira, cuando vea un ojito. Sí, cuando tiene un ojito. Ok. Para que lo joda. Ya sé, ya sé. Mira, aquí hay este... Un drug. Lo que quema. Lo que quema. Las cositas que queman. Este, yo estoy en high ground. Vengan, sí, high ground. ¿Quién está tirando? Yo voy a tirar eso para el piso. No, no, no. Eso te lo coge. Ah. Acá hay gente. Ah, eso para el piso. Jompe el palo. Ok. Y coge esta. Si tienes espacio o bombas, coge esto para que tires bombas. Estas son las mejores bombas. Ah, no, es que yo no lo sé. Sí, son bombas. Oh, mira. Como tiraron una bomba. Ah, tiraron. Ahí estoy, hermano. Tiraron. ¿Quién tiró? Coge para donde mí. Aquí va alguien. Coge para donde mí. Coge conmigo. Vente, síguelo. Coge para donde Pedro. No te quedes. No, están disparando. Sí, vente, vente para donde Pedro. No sigas. Ay, me dieron, me dieron. Ok, te dieron. Te defendemos. Sigue cogiendo para donde mí. Sí, está detrás. Da el que lo vea. Deja que yo lo vea. Vamos a hacer algo. Vamos a quemarle todo esto para que joda. Mira. Mate uno ya. Le quemamos todo. No te metas para allá adentro. No, no, no. Coge, salte de aquí. Sube conmigo. Sube, sube por aquí. Lo importante es el oro. Estamos en el círculo. Uy, por poco me caigo. No los veo. Vente para el círculo. Pedro. Hay un cajo. Hay un cajo. ¿Dónde? Aquí. Se fue. Ah, sí. hay uno aquí a la izquierda oi muerto muerto el pollo ay por qué te cagas mis palas viene por ahí alguien está metido aquí queda uno quedan dos como que dos, si somos tres y dice que quedan cuatro ah, 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 ah perdón porque yo estoy cogiendo balas y me las tira para atrás porque ya tienes completa ah jeje dónde estás está bien escondidito qué es piru 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 voy a tomar el que es aquí por si acaso oh, yo lo cogí yo cogí algo aquí mira, está ahí está aquí, está aquí está aquí está aquí ah 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 yo sabía que estaba ahí ahí como me lo decía ay tíralo un baile ay tíralo un baile la primera de la noche Xinjiang Xinjiang dílo Xinjiang XINGién XINDYANG